Riquel me dice, el hincha de Boca está loco, ¿no? Cuando los quiere elogiar. El hincha de Boca está loco. El hincha central también. Sí, a veces creo que hay un fanatismo desmedido. Bueno, jugó en la otra vereda. ¿Sabe lo que es? Está serio. Se lo dije. No, estuvimos hablando antes. Él era un jugador para central, ya se lo dije. ¿Niña? No, no voy a decir nada porque es el invitado, pero antes estuvimos hablando afuera. ¿Sabes lo que tardó en hacer testimonio? Mucha calidad. Pero no, hay un fanatismo que muchas veces es un poco desmedio. También refleja un poco lo que está viviendo la sociedad hoy en día. Sí, pero lo digo bien. O sea, es exigente. Es exigente. A ver, vos en central no podés caminar. Es muy exigente. Es un club que tenés que vivir todo el día. Todo el día vivir por y para central. Es una ciudad muy futbolera. Y como digo, central te da tres o cuatro partidos. Más de eso no te da. Es poco, ¿no? Por eso, claro. Por eso cuando se dice, bueno, lo digo, ¿cómo? Hay que traer jugadores a central, perfecto. Pero hay un perfil de jugar para central. Ajá. Y como te dije antes, el jugador que juega en central puede jugar en cualquier equipo de Argentina. Porque es como que, lo dijo Miguel, Miguel Ruso. Lo dijo Ruso, sí. Lo dijo Ruso. Es que haces una escuela que después de eso estás preparado para cualquier cosa. Bueno, hay casos, ¿no? Hay casos representativos de jugadores que salieron de central y triunfaron en el mundo. Kiri, María, Kiri. ¿Cómo llegás vos a central? ¿Vos te vas a probar a central de una? No, yo tenía siete años. Vengo de un barrio muy humilde, zona sur de Rosario. Zona sur. Familia dividida. ¿Mitada ni un mitad sí? Sí, papá Newell's, mamá central, hermano mayor Newell's, hermano más chico central. ¡No! Así que estaba... Cada clásico era. Dios clásico. Muy vivido. Cada clásico. Sí, hubo un momento que no... Mi vieja tomó la decisión de no ver más de los clásicos todos juntos. A ver, para. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá de...? Mi mamá central. Central. Sí. Papá Newell's. Mi papá me llevaba, cuando era muy chiquito, a ver Newell's y mi mamá central. Y yo era dos canchas. Pará, tu mamá que se va a ver a central y tu papá a ver Newell's. Era la típica camiseta que tenía los dos colores. No, no, no. ¿Qué? Mi papá, yo... A ver, yo no tengo problema. Yo a Newell's le tengo muchísimo respeto. Por mi viejo, por mi hermano. Yo creo que esa es la manera de crecer, tener respeto por el otro equipo. Si no, si no, no puede convivir. Si no, no puede convivir. Mi papá me llevaba a la cancha cuando tenía cuatro años y me compraba la camiseta de Newell's, la de Croacia. Sí, sí, sí. Sí, sí, para ver. Ya no quería que era de Saldáñez. Y yo siempre me gustó central. Debe ser por mi vieja. Así que, bueno, estaba un poquito dividido ahí. ¡Qué locura! Y alguien te dice, vamos a probarnos central, nene. A los siete años me van a buscar, me dicen, vamos a central. Y bueno, ahí fui a jugar a la cancha de siete. Ahí lo conocí a Adimari, a Caraglio. Y ahí hicimos el grupito del 88, a los siete años. Y después con el tiempo ya está todo sin chatugio. ¿Se acabó? No, no, que no. ¿Cómo no? No, no, no. No, mi hermano más grande, no, no. Es que no. ¿Te va a ver? ¿Tu hermano más grande es hincha de su equipo? Sí, pero no me va a ver él. ¿Y tu viejo? Ah, no te va a ver. ¿Y tu viejo tampoco? Mi viejo fue así. Mi viejo falleció cuando yo tenía diez años. Pero bueno, él me llevaba a entrenar. Te quería ver feliz. Sí, me quería ver feliz. Él siempre priorizó eso. Me llevaba a entrenar, a jugar en inferiores y me veía desde afuera. Y qué bárbaro, qué bárbaro. No, me quiero... No, me quiero... No, me quiero... Me digo que tu hermano, tu hermano, hoy en día, tu hermano, te dice todo muy... Emi, te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. Pero yo soy de la lépera. Totalmente. Yo quiero que la rompa, la piedra Rodríguez. Yo quiero que el equipo, el clásico salga 6 a 5 y va a los 5 goles centrales. Pero que gane. Pero que gane. No, bueno, está bien.